Muy buenos días, pueblo americano, sean todos bienvenidos a su programa con el consumidor. Hoy es viernes 7 de septiembre, siempre con el mismo cariño, amor y respeto para todos ustedes en este programa de los viernes con el consumidor y tratando siempre de llevarle informaciones y temas interesantes para su consumo. Hoy, como cada viernes, nos acompaña nuestro amigo Delfo Junior en consumo electrónico y vamos a hablar acerca de los 4G en la República Dominicana, un tema que está en boga, un tema que está en la boca de todo el pueblo dominicano en relación con la decisión de Indotel de solicitarle o exigirle a Orange, a la compañía telefónica Orange, que cese, que pare la publicidad y la oferta del servicio 4G en la República Dominicana, porque a su entender todavía no está en capacidad de brindar este tipo de servicio. Es una situación que durante esta semana ha sido un tema importante en las redes sociales y también en los medios de comunicación, porque esta oferta de Orange de 4G venía ya de hace ya un tiempo viéndose en los medios de comunicación e Indotel el lunes tomó la decisión por una regulación de eliminar, de que Orange debe quitar esta publicidad y le prohíbe vender y promover el tema del 4G. Delfo Junior nos va a hablar de esto, nos explicará cuál fue la real situación, si existe o no la posidad o en la República Dominicana existe el 4G y qué es esto del 4G también, que es importante que nosotros conozcamos. También más adelante el licenciado Adriano de la Cruz, nuestro amigo diplomático periodista, con él hemos aprendido los últimos viernes sobre etiqueta y protocolo, él nos va a hablar sobre los códigos de vestimenta, sobre las diferentes formas y colores y tipo de vestimenta que debemos utilizar según la ocasión, según la ocasión lo requiera. Así es que es importantísimo conocer de qué forma debemos ir vestidos a actividades, los colores que debemos usar según la hora, según la actividad, según muchos otros criterios que utilizan hoy día a la hora de vestir. Así que interesantísimo el tema de hoy. También nuestras acostumbradas secciones como Consuma Cultura, hoy hablaremos acerca de la Avenida John F. Kennedy y no te confundas que siempre trata de orientar con respecto a errores que cometemos, gramaticales que cometemos a diario, confusiones que tenemos sobre palabras que utilizamos a diario y no sabemos cómo escribir o cuál uso darle correctamente. Recuerden señores que siempre usted tiene la posibilidad de vernos en nuestra página web. Siempre que usted esté fuera de su hogar, que tenga un computador y que quiera vernos, usted puede hacerlo entrando solamente a nuestra página web www.conelconsumidor.com. Usted en tiempo real puede ver todos los programas que hemos transmitido, este programa y todos los programas que hemos transmitido en los últimos tiempos. También usted puede seguirnos en nuestro Twitter, arroba padatopa, arroba padatopa en Twitter. Y también en nuestro VIPIN que aparece en pantalla. Nos puede agregar y usted tener un contacto directo con nosotros y mantenerse al día con las informaciones que siempre estamos enviando por nuestro VIPIN. Hoy es viernes, y usted sabe lo que significan los viernes, hoy es viernes de saludos y inmediatamente quisiera empezar a saludar a nuestros televidentes. Por favor, nos ponen los teléfonos en pantalla para enviar saludos. Por ejemplo, ya tenemos saludos a Beatriz Castillo. Salúdame a mí. Hola, Beatriz. Un abrazo. Muchos saludos. Buenos días. Quiero mandarle un saludo a Charo, a Banch, a Alba, en las lagunas de Pá de las Casas. Esto es de parte de Aide Suero. Muchísimas gracias. También, déjame ver. Buenos días, hermano. Muy bueno tu programa. Muchísimas gracias. Qué pena que no tengo tu nombre, solamente eso. Pero bueno, gracias por el mensaje. Hola, please. Un saludo a Aracelis de la floristería Jameli. Y un saludo a mis padres José Martínez y Santa Celeste. Muchísimas gracias. Ahí está tu saludo. Quiero hoy que me manden un saludo. Buen día, amigo del consumidor. La Lidangi. La flaca G. Dice aquí. Atentamente Giselle. Bueno, Giselle, un abrazo y un gran saludo. También un saludo a Jeffrey en Yamasá de parte de su hermano Ricky. Un saludo grande. Un saludo a Inés en Valverde, Mao. Para ella y su familia, en especial a Nelsi. Y en Santo Domingo, a... ¿A ti, Nelsi? No, no. Y a Sir Javier. Vamos a ver si tenemos una llamada ahí en el aire. Saludos desde Consuelo para Ángelo Suárez. Ángelo Suárez. A Dania, un saludito a Dania. Buenos días. Sí. Seguimos aquí entonces. Hola, Pri. Un saludo a Araceli. Ok, ya se lo vimos. Saludos para mi gente de Independencia. Dick Thompson. Saluda. Seguimos enviando saludos a Tomás Cabral, mi hermano el fantasma que siempre ve el programa. Tomás Cabral, esa estrella de balonceto de Santiago que siempre era amigo. Mi tío. Un saludo y un abrazo que está viendo el programa y siempre, siempre está atento y mandándome mensajes. Un abrazo, Tomás. conocido por los que seguimos el balonceto como el fantasma. Una estrella del balonceto del CDP en Santiago. Un abrazo, hermano. También tenemos a Cristian Pineda Alcántara que nos manda un saludo. Un saludo a... Mándame un saludo en Herrera. Bueno, un gran saludo, hermano. Buenos días a mí, Jensi Mora. Soy de San Juan de la Maguana. Yo nunca me pierdo tu programa. Gracias, hermano. Ahí está. A Olfa Rodríguez. Un gran abrazo. Un gran saludo. Buenos días. Saludos a mi madre, Jocelyn, en Santiago, de tu negrita chula. Buenos días. Hello, buenas. Hello. 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 Se cayó la llamada. Bueno, ahí están los teléfonos en pantalla. Usted puede, obviamente, enviarnos, llamarnos también. Buenos días, hermano. Muy bueno tu programa. Mi nombre es Stephanie. Un gran abrazo, Stephanie. Un saludo a Giselle Presignal, que está de cumple hoy, de parte de Lisette Jiménez. A Marilín, de Puerto Plata. Un abrazo. A los Cashful de Guachupita. Cashful de Guachupita. Muy bien. Un saludo a todos, muchachos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos habla? De Jaina. Jaina, bienvenida. Aquí usted quiere enviar saludos. ¿Cuál es su nombre, primero? Belina. ¿Eh? Belina. 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 Ajá. Ok, Belina. Belina, ¿a quién usted quiere enviar saludos? A Elba. ¿A quién? A Elba. Ajá. A Esmerly y a Lidia Pérez. Muy bien. Muchísimas gracias por tu llamada. Ahí está su saludo. Para Dani en San Pedro de Macorís. Saludo a Carmen de Olio. Espérate, aquí está. En Sonotech, de parte de Angelo Ventura. También un saludo a mi esposo, Jairo, y a mi hijo Jairo, el que está viendo el programa. Atentamente, Mariangui. Scarlyn Matos manda un saludo. Quiero un saludito para mi bebé, Aileen Scarle, de parte de su mami, Scarlyn Matos. Buen día, Pablo. Un saludo a la profesora Juan Carlos Lorenzo Calín, desde Nigua. Que te quiere mucho, tu negra. Muy bien. Buenos días. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿dónde nos habla, hermano? Sí, Luis de Reyes, de San Francisco. San Francisco. San Francisco y Macorís. Sí. Así, adelante. ¿A quién usted quiere enviar saludos? No, yo quería informarle algo con respecto a Orange. ¿A quién? A Orange. A Orange. Dígame, dígame. Si Orange ha dado la tarea que todo el que tenga flota de Orange, que se esté dando cuenta que lo están engañando. Sí. También. Que lo están engañando con las flotas, que no, las flotas no van a pasar. ¿Aló? Se cayó. Luis Reyes, responsable. Muy bien. Sí, se me... Al parecer él hablaba, se cayó la llamada. Al parecer está hablando de algo de horas y las flotas, ¿no? Bueno, seguimos aquí entonces. Saludos desde... Vamos a terminar. Tres saludos más para irnos a la pausa. Eh... Salúdame, que es mi cumpleaños. Hoy es mi cumple. A Erika Ivón desde Monteplata. Deseame feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que tengas mucha salud y que te vaya bien en tu día. Eh... Un saludo. Buenos días. Quiero un saludo a la chica del salón, Juana. No se pierden el programa. Atentamente, Juana, en Villa Mella. Juana, un saludo a ti y a todo el equipo de trabajo allá en el salón. Voy para allá próximamente a hacerme un... A ponerme queratina. Eh... Y por último, por último, eh... Buenos días. Un saludo para mi sobrino Wilfred y mi nena Lisette de parte de Esther. Un gran saludo. Muchísimas gracias a todos los que nos han enviado saludos. Un saludo a la gracia Marte Castillo en guerra de parte de Carlos. Así que muchísimas gracias. Se nos quedaron muchos saludos ahí, pero de verdad tenemos que hacer... Seguir con el contenido del programa siempre. Tenemos una llamada. Vamos a recibir esta última entonces. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos habla? De Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. ¿Cómo es su nombre, por favor? Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Le mando un saludo a usted mismo ahí y felicitarlo por su programa. Muchísimas gracias. No me lo pierdo. Ah, más le vale, más le vale. Sí. Y también quería aprovechar para denunciar públicamente que aquí en el sector del Tamarindo, del Kennedy, el Tamarindo, el agua no llega. Cuando lo mandan un chinchín y ya, y no llega uno a llenar una cubeta. Ok. ¿Eso es en el Tamarindo, en el Kennedy? Sí, yo soy Kennedy del Tamarindo. ¿Hace qué tiempo está esta situación? Uy, ya eso hace ya como dos meses. Dos meses que tiene... Ellos normalmente lo mandan a dos veces a la semana, pero ahora ni una. Nada. Muy bien. Y bueno, las casas, ahí está la denuncia y el llamado de la gente del Tamarindo ahí, en el Kennedy, para que le envíen agua, que tienen dos meses con una situación difícil con el tema del agua. El agua es vital, señores, es importantísimo para nosotros. Obviamente que vamos a ver, ojalá que alguien nos esté viendo de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, para que entonces regule esa situación y que pueda llevarle el agua, llevarle el agua a la gente del Tamarindo. Eso dice que dos días por semana de agua, eso debe, en algún momento debe corregirse en el país. Una gente no puede darse tener el agua, que es tan vital, solamente de que dos veces a la semana, de que no, te lo mando el martes y el jueves, y los otros días no. Entonces la gente tiene que acumular agua, y ahora con el tema del dengue, uno no puede estar almacenando mucho el agua, por lo menos, eso crea muchísimas situaciones también. Además, el agua no se mantiene bien, la salubridad, o sea, son muchas situaciones. Entonces, en algún momento, y esperamos que en nuestro país tengamos la posibilidad de que en todas las casas llegue agua normalmente, diariamente, sin ningún tipo de interrupción. Ese es un deseo, ojalá que en algún momento ocurra, al igual que el tema de la luz. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos ya al Delfo Junior con nosotros. Vamos a hablar acerca de esta situación de Orange 4G y todo lo que esto significa para nosotros los consumidores. Regresamos ahora.